Este estudio adicional es para acompañar la lectura semanal Rastafari número 48, correspondiendo al Shabbat al sábado de agosto 21 al 22, 2015, la cual es titulada Jueces. En el hebreo es titulada Shoptim, y en el amhálico, es decir, etíope, el título es Ferrajochne, Discursos seleccionados de su majestad imperial. Legal y constitucional abordar los jueces en la justicia y la ley. Dado que en la escala de la creación todos los hombres nacen iguales, es imperativo que todas las leyes deben ser imparciales en su aplicación, porque cuál es la fundación de la libertad y cuáles son las razones por las que el hombre la aprecia, si no son iguales ante la ley. Es un criterio aceptado en todo el mundo elegir a los jueces sobre la base de sus méritos y no en cualquier otras consideraciones. En Etiopía los reyes recibieron su misión de Dios y la lealtad de la gente porque tenían fe en la justicia de sus acciones. Lo que nuestro ministro de la justicia ha dicho en su discurso, lo ha dicho por nosotros también. Así como lo dicho en la conferencia de cuatro días que han asistido, sin duda contribuirá a su iluminación. Nuestra historia demuestra que los emperadores y reyes decidieron casos y dictaron sentencia con base en los precedentes y la costumbre imperante. Fueron asistidos por el Fetanegesht, un código legal compilado por eclesiásticos doctos. Incluso era una costumbre de enterrar una copia de este código con los gobernantes, un acto que simboliza el hecho de que, mientras la administración de justicia en su tiempo de vida no habían desviado de las disposiciones del Fetanegesht. Dado que en la escala de la creación todos los hombres nacen iguales, es imperativo que todas las leyes deben ser equitativas en su aplicación. Porque cuál es el fundamento de la libertad y cuáles son las razones por las cuales los hombres aprecian que si no son iguales ante la ley. La respuesta es clara para todos ustedes. Con la ayuda de nuestros mayores nos hemos esforzado por mejorar el sistema judicial de nuestro país desde el momento que aceptamos la alta responsabilidad de dirigir el destino de nuestra nación al darse cuenta de que esto es parte de nuestra confianza. Como dijo San Pablo, donde existe una ley específica, trate de acuerdo a la ley. Donde no existe ningún código de leyes, trate de acuerdo a la conciencia. Como usted ha mencionado en su discurso, nos ha ejercido de forma continua con la tarea de administrar justicia con equidad. Y usted debe ser consciente del enorme esfuerzo que hemos dedicado a la promulgación de los códigos civiles y criminales y para asegurar el servicio de expertos jurídicos extranjeros para ayudar en la ejecución de estas tareas difíciles tanto antes como después de la promulgación de la Constitución. Esta no es la primera vez que hemos abordado un montaje de esta naturaleza. Mientras que algunos de ustedes habían asistido en realidad la reunión que tuvo lugar antes en el mismo lugar, aquellos de ustedes que no estaban presentes deben haber leído sobre él. Los que sean seleccionados como jueces deben darse cuenta de sus grandes responsabilidades porque un juez debe esforzarse para descubrir la verdad para que su juicio siempre sea imparcial y objetivo. Debe, por otra parte, esforzarse por superar el miedo y resistir las tentaciones como las ganancias pecuniarias y el favorismo y cualquier otra práctica que pudiera impedirle la correcta ejecución de sus funciones. Debería adicionalmente buscar la guía del Dios Todopoderoso, ser fiel a su conciencia y examinar objetivamente los casos presentados ante él para ayudar a evitar las malas prácticas. La ignorancia no es excusa. Ningún juez puede alegar ignorancia o la pobreza como excusa para las deficiencias en la administración de justicia porque no puede ni eludir la responsabilidad que se le confió la corona ni perjurar su conciencia dada por Dios. Se encontró que los impedimientos físicos y materiales que suelen ser de corta duración y transitorios no son tan perjudiciales como la búsqueda de uno mismo frente a una conciencia culpable. Siempre que surge el conflicto entre los valores materiales y espirituales la conciencia juega un papel importante y cualquier persona que sufre de una conciencia culpable no está libre de este problema hasta que se hace la paz con su conciencia. Como todos ustedes son conscientes de las cosas que desagradaban a Dios y causan vergüenza tentaciones deben ser rigurosamente resistidas. La justicia es el axioma fundamental para la supervivencia de la libertad y el gobierno. Siempre hemos estado tratando de ver que lo que está beneficiando a las personas en otras partes del mundo se ponga a disposición de nuestra propia gente. Por esta razón nosotros mismos hemos estado recibiendo los recursos en nuestra cancha. Pequeños casos ordinarios que naturalmente no pueden ser manejados por nosotros debido a la escasez de tiempo se han confiado en nuestros ministros de justicia y otras autoridades judiciales en la fe de que la justicia será dispensada con equidad de acuerdo con la responsabilidad otorgada a nosotros por el todopoderoso Dios. El problema de la administración de justicia no es algo que solo existe en Etiopía existe en todo el mundo como jueces hacen justicia demanda de ellos. Usted debe esforzarse para administrar justicia con equidad recordando las palabras de Jesucristo que el hombre no puede vivir solo de pan que tiene un espíritu de cuidar nuestro pueblo siempre ha estado exigiendo justicia el que busca la justicia conoce el valor de la justicia también esto demuestra la madurez de nuestro pueblo esto se ha dicho una y otra vez en la historia y no es algo nuevo por esta razón nos sentimos orgullosos de nuestro pueblo decimos esto a ustedes para que haya mejoramiento en el futuro en la administración de justicia aunque podría haber habido fallas en el pasado no hay duda de que ha tratado de administrar la justicia de lleno con el fin de satisfacer todas las demandas de todo el pueblo se requiere tiempo como ya hemos señalado lo que no dio tiempo es el sentimiento de una conciencia culpable debemos tratar de evitarlo con todos nuestros esfuerzos expansión se realiza un esfuerzo para llegar a una pronta decisión sobre los proyectos de reglamentos que definen las responsabilidades de los tribunales y su administración es un hecho bien conocido que el presupuesto del ministro de justicia se ha incrementado también hay que señalar que a medida que el trabajo de la administración de la justicia se expande se realicen estudios para el procurar unificación de los fondos aún adicionales hay varios medios por los que el ministro de justicia puede cooperar estrechamente con otros departamentos del gobierno que tienen su propio papel que desempeñar en la realización de esta tarea estaremos pasando órdenes al consejo del ministro a través de nuestro primer ministro para estudiar la posibilidad de establecer escuelas para delincuentes juveniles en la línea de un funcionamiento en Addis Abeba para que delincuentes adolescentes que reciben involucrados en delitos como resultado de su inestabilidad mental puedan ser castigados por lo que han hecho en el pasado y al mismo tiempo estar protegidos contra caer en delitos en el futuro tenemos tiempo y dijo de nuevo con respecto a la comunidad musulmana que la integridad y el derecho religioso de todas las personas deben ser protegidos y respetados como las leyes están siendo promulgadas en todo momento hace mucho tiempo hemos permitido la elaboración de leyes adecuadas a sus prácticas religiosas sin embargo desde que religión y el trabajo van de la mano se debe entender que las leyes deben ser practicadas en un método no sea perjudicial para la unidad de una nación nuestro ministro de justicia presentará para su estudio los detalles del proceso para la administración de las leyes con que se tomará la decisión en general jueces deben entender que se le ha confiado la gran responsabilidad de la protección de los derechos del pueblo y por lo tanto debe esforzarse por servir con un espíritu de abnegación y la integridad con el fin de liberarse de la conciencia culpable los precedentes los urgimos a servir hoy con integridad con el fin de establecer un buen precedente para el posterior esfuércense para servir con integridad siempre teniendo en cuenta lo que os hemos dicho en el pasado y lo que ahora estamos diciendo a ustedes desde que el hombre ha sido dotado por el todopoderoso con la calidad especial de juzgar su propio yo y mucho más pasar un juicio sobre los demás a la hora del juicio debe imaginar la búsqueda de sí mismo para estar en la posición del hombre en el banquillo si se pasa una sentencia después busca de su conciencia y de una cuidadosa reflexión imaginando su propio yo en la posición de quien está delante de él durante el juicio y si lo hace con buena conciencia en aras de la eficiencia de la administración de justicia no hay duda de que va a pasar el juicio correcto el que está delante de usted o nosotros para el juicio es igualmente nuestro hermano pensar que podemos encontrarnos mañana en su lugar que la posteridad también se encontrará en la misma situación difícil en una aplicación fundamental para todos las profesiones como la injusticia y la pérdida de fe en la justicia tormenta tanto el cuerpo y el alma le insistimos que se mantengan lejos de caer en tal calamidad que el Dios todopoderoso grave estas palabras en el corazón de cada uno de nosotros 24 de agosto 1961 discursos seleccionados de su majestad imperial que era amado Ijáel Zelazio 15 17 23 25 23 23 25